Momentos de tensión, asombro y miedo se vivieron en la intersección de la avenida Chulucanas con la avenida Los Algarrobos, en el distrito de 26 de octubre de la ciudad de Piura. La camioneta que ven en imágenes ardió en llamas al parecer por una falla que generó un cortocircuito en su sistema eléctrico, lo que provocó el fuego que en menos de media hora redujo la moderna unidad en chatarra. Al propietario no le quedó más que abandonar su unidad y ponerse a buen recaudo. El cuerpo de Serenazgo y la Policía Nacional bloquearon el tránsito para proteger la zona. Finalmente, los bomberos de la compañía número 25 llegaron para apagar las llamas, pero la unidad ya se había consumido.